Hola que tal amigos empresarios, emprendedores, autónomos, amantes del marketing digital, soy Carlos Cortés y a través de este corto video los quiero invitar para que tomen nuestro curso de herramientas de productividad para empresarios y emprendedores. Es un curso 100% gratuito y lo hemos creado básicamente para enseñarles a ustedes empresarios y emprendedores algo que nuestra empresa hace hace más de 20 años y es trabajar de forma colaborativa y online a través de internet. En este entrenamiento lo que les vamos a mostrar es cómo construir una oficina virtual una oficina en internet que podemos operar desde nuestras estaciones de trabajo, desde nuestros computadores ordenadores y desde nuestros dispositivos móviles. La creación de esa oficina virtual viene acompañada con herramientas casi siempre herramientas gratuitas o herramientas freemium que ustedes pueden implementar de forma inmediata pero también con un modelo de trabajo, con una forma de hacer las cosas. Espero que sea de utilidad y nos vemos en clase. Un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre, siempre conectados a un clic de distancia.